Con una victoria, los Dallas Cowboys se quedan con el campeonato de la división esta de la conferencia nacional y también con el C2 de esta misma NFC. ¿Lo podrán conseguir este equipo de los Dallas Cowboys? ¿Quién se queda con la división esta de la conferencia americana? Dolphins o Bills en un partido crucial para el campeonato de esta misma división. El día de hoy estaremos platicando acerca de los picks y predicciones de la semana 18 de la temporada regular NFL 2023. Sin más que decir, vamos a empezar con el episodio del día de hoy. Vamos a arrancar primero que nada con el sábado por la tarde, donde el equipo de los Pittsburgh Steelers va a visitar a los Baltimore Ravens en un duelo divisional y donde también se está jugando la vida en este partido para entrar a los playoff. Ya que el equipo de Baltimore ya no tiene nada por qué jugarse, ya está dentro como el seat número uno en esta misma AFC. Pero los Baltimore, bueno mejor dicho los Pittsburgh Steelers, estarán buscando este último boleto para entrar a la post temporada. Aquí el overrunner está en 36 y medio y el favorito es el equipo de los Pittsburgh Steelers. Yo voy con ellos con 3 y medio, creo yo que van a ganar de buena forma este partido. Sí, o sea, hay muchos suplentes y hay muchas cuestiones más allá de estos partidos e implicaciones que me generan demasiadas dudas. Más que nada por el tema de que hay muchos suplentes, muchos equipos ya no están jugando por nada, ya están pensando en el draft, ya están pensando en la post temporada. Así como este encuentro donde tienes al equipo de los Baltimore Ravens que van a tener a Tyler Huntley como su quarterback uno para este encuentro. Pero bueno, yo voy con los Pittsburgh Steelers, me gusta Mason Rudolph, creo yo que deberían de ganar este encuentro. Van contra los suplentes de los Baltimore Ravens. Así que por esa idea creo yo que deberían de ganar de buena forma este equipo de Pittsburgh. Pasemos ahora con un encuentro divisional y que se están jugando todo por el todo en el sábado por la noche. Los Indianapolis Colts van a enfrentarse ante los Houston Texans en este gran duelo para ver quién se lleva a la división sur de la conferencia americana. Y la verdad es que el equipo de Houston tiene todo para poder llevarse este partido. Los Colts me gustan pero creo yo que no es un año y yo mi pick es para el equipo de Indianapolis. El over-under está en 47 y medio, voy con el over y el favorito es el equipo de Houston por menos un punto. Me gustó lo que vi de C.E. Stroud y creo yo que va a ser pieza fundamental para el éxito en este partido y meterse a la post temporada. Me encanta lo que veo con este equipo de los Houston Texans. Pasamos ahora con el domingo, los juegos del domingo donde los Cincinnati Bengals van a enfrentarse ante los Browns. Un equipo de los Browns que también ya no está peleando por nada, ya entró a la post temporada. Y lo más probable es que algunos resultados dicten si van a estar como número 6 o número 7 si mal no recuerdo. Así que de bien fuera el equipo de los Browns no debería ser mucho. Mi pick es para los Bengals a pesar de que también los Browns van con algunos suplentes en este partido. No jugará Joe Flacco, lo cual es un poco darle ventaja a los Cincinnati Bengals. Pasamos ahora con el equipo de los Detroit Lions que también ellos sí, a pesar de ya estar clasificados en los playoffs, ellos sí estarán buscando la victoria para ver si pueden tener el seed número 1 en la conferencia nacional. Porque si pierden los Dallas Cowboys, este equipo de los Lions ganando este partido, suben hasta el puesto 2 en esta misma conferencia nacional. Van a enfrentarse ante los Minnesota Vikings y aquí no hay mucha duda al respecto. Yo voy con los Lions, deberían de ganar este encuentro en el fourth field. Pasamos ahora con el siguiente, otro duelo divisional donde los Jacksonville Jaguars van a enfrentarse ante los Tennessee Titans en el Nissan Stadium. Donde también, si el equipo de los Jaguars gana y se da una combinación de resultados, este equipo de los Jacksonville Jaguars entraría como el último seed o como campeones de la división sur de la conferencia americana. Así que muchas implicaciones aquí, a pesar de que el equipo de los Titans no están en los playoffs y claramente ya están descalificados por esa contienda. Así que aquí mi pick es para el equipo de los Jacksonville Jaguars. Creo yo que deberían de ganar, a pesar de que Mike Brayville, bueno, nunca sabes cuándo te puede hacer una jugada sucia y arruinarte toda la fiesta. Así que aquí mi pick es para el equipo de Jacksonville. Pasamos contra un encuentro que no tiene nada, nada, nada por qué jugarse. Patriots contra Jets. Aquí mi pick es para los Patriots. Pasemos con lo siguiente, que este sí tiene muchas, 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 muchas implicaciones de los playoffs. Los Saints, el equipo de New Orleans, con la victoria de Tampa Bay, básicamente, bueno, con la victoria ante Tampa Bay en la semana 17, están encendidos y con muchas posibilidades de entrar a los playoffs, inclusive como líderes o campeones divisionales de la división sur de la conferencia nacional. Es crucial ganar este partido. Y los Falcons también, si ganan este partido contra los Saints, inclusive también pueden entrar, no como campeones de la división, si mal no recuerdo, pero sí podrían entrar con una combinación de resultados. Pero los Saints, los Saints, yo voy con ellos. Es mejor talento. Prefiero los Saints en lugar de los Falcons en los playoffs, si se llega a dar el caso. Pero los Saints deberían de ganar este encuentro. Derek Carr, la ofensiva se ve mejor. La defensa también estuvo blanqueando durante tres cuartos a Tampa Bay. Y los Falcons no tienen coreback, no tienen básicamente ofensiva. Arthur Smith ya debería ser despachado de este puesto de head coach. Pasamos ahora con otro duelo divisional, también de la misma división sur de la conferencia nacional. Los Panthers van a recibir en casa, en el Bank of America Stadium, a los Tampa Bay Buccaneers. Y vaya forma, vaya forma de enlazar estos dos partidos. Pero Tampa Bay, ganando este partido contra los Panthers, llega a los playoffs como campeones de la división sur de la conferencia nacional. Lo cual, ellos controlan su destino. Son favoritos por 4.5, 37.5 es el over-under. Deberían de cubrir ambas cosas, o sea, tanto el over-under como también la línea de ser favoritos. De 4.5, yo voy con ellos. Y la verdad es que espero que ganen, espero que ganen. Me emociona. No me gustaría ver más a Tampa Bay con Baker Miffle y sus ocurrencias y sus grandes jugadas que los Saints irregulares. Y con los Falcons, con ofensiva que no tiene coreback. Por favor, Tampa Bay, Tampa Bay Buccaneers, ganen este partido en contra del peor equipo de la NFL. A pesar de que es juego divisional y que también es en casa de los Panthers. Pero bueno, pasemos con otro de lo divisional que tiene implicaciones en los playoffs directas. Los Panthers van a enfrentar, perdón, no, los Packers. Los Packers en el Lambo Field Stadium se van a enfrentar ante el equipo de los Chicago Bears. Y aquí también. Si los Packers entran, mejor dicho, si los Packers ganan, entran a los playoffs como séptimo sembrado. Y también, aquí creo yo que deberían de ganar. A pesar de que los Bears, y a pesar de que este equipo de Chicago me gusta lo que veo con Justin Fields, la defensa también está mejorando. Puede ser un encuentro muy, muy, muy complicado para los Packers. Y quizá, sí, sea la sorpresa de la semana, entre comillas. Pero el equipo de los Bears les puede quitar esta fiesta, les puede arruinar esta fiesta de entrar a los playoffs. Pero creo yo, confío en Jordan Love y en Matt Lafleur que van a hacer este gran trabajo y entrar a los playoffs ganando con este partido. Bueno, mejor dicho, ganando ante los Chicago Bears. Mi pick es para el equipo de los Green Bay Packers. Pasemos ahora con otro duelo divisional. Bueno, cabe recalcar que aquí todos los duelos son divisionales en la última semana. Pero bueno, aquí los Riders. El equipo de los Las Vegas Riders va a enfrentarse ante los Denver Broncos. Que los Broncos, si mal no recuerdo, todavía tienen una pequeña chance si no es que ya están eliminados de entrar a la post temporada. Aquí la verdad es que no hay mucho que les decía al respecto. Los Raiders ya están eliminados. Mi pick es para ellos. Creo yo que van a hacer muchas cosas para arruinarles de alguna forma la fiesta al equipo de los Broncos. Pero no hay mucho que mencionar al respecto. Voy con estos Las Vegas Raiders. Pasemos ahora con otro partido con muchas implicaciones. A pesar de que los Giants en el MetLife Stadium van a enfrentarse ante los Eagles y un equipo de los Giants que no está jugando por nada. Pero los Eagles todavía está aspirando a ganar la división este de la conferencia nacional. Un equipo de Philadelphia que acaba de perder en contra de la Cardinals. ¿Qué podemos esperar de este equipo de Philadelphia que se va a enfrentar ante uno de los cinco peores quizá equipos de la NFL como son los Giants? Así que aquí como quiera mi pick es para Philadelphia. Confío en ellos y cabe recalcar que a pesar de que ellos ganen no significa que son campeones de la división esta de la conferencia nacional. ocupan una derrota de los Dallas Cowboys que ahorita estábamos hablando sobre ese partido que van a enfrentarse ante los Washington Commanders. Pero bueno aquí mi pick es para el equipo Philadelphia. Pasamos ahora con los Seahawks que están jugando también el todo por el todo para llegar a los playoffs. También ocupan una serie de combinaciones para hacerlo pero este equipo de los Seahawks va a enfrentarse ante los Arizona Cardinals que también el equipo de Arizona puede llegar a dar la sorpresa en el State Farm Stadium. Me gusta lo que estoy viendo con James Conner con Michael Carter también con Kyler Murray así que este equipo de Arizona contra un rival divisional inclusive puede estar mejor de lo que aparentemente está como previsto pero me gusta este partido creo que va a ganar Seattle aunque también le estoy dando muchísimo no me piques para los Arizona Cardinals me gusta más lo que veo me quedo con Arizona y Seattle se queda sin este sueño llamado post temporada. Pasamos ahora con los últimos cuatro partidos estamos hablando de los Elite Chargers y los Chiefs de Kansas City aquí no hay mucho que decir ambos equipos ya están bueno los Chiefs de Kansas City ya están como el cuarto sembrado y este equipo de los Chargers ya está pensando en el draft 2024 así que no hay mucho que decir mi pique es para los Chargers nada más es que bueno van a jugar con los titulares los Chiefs los Chargers creo que van a jugar no los suplentes van a jugar por parte de los Chiefs y los titulares van a jugar por parte de los Chargers así que mi pique es para el equipo de LA pasemos contra otro encuentro que también no hay mucho que decir City número uno San Francisco 49ers y el equipo de los Rams dependiendo de resultados son el 6 o el 5 si mal no recuerdo en esta conferencia nacional así que ambos ya no están jugando por nada ya se anunció que Matthew Stafford Cooper Cupp Kyren Williams no van a jugar en este encuentro así que a pesar de eso me voy a quedar con los 49ers más que nada por el talento a profundidad y Carson Wentz por parte de los Rams no me convence para nada pero solo es por decir el pick pasamos ahora con los Washington Commanders recibiendo en casa en el FedEx Field Stadium a los Dallas Cowboys este encuentro tiene muchísimas muchísimas implicaciones de los playoffs porque estamos hablando de que si llegan a ganar los Lions y pierden los Cowboys ellos unen al 2 si llegan a ganar los Eagles pierden los Cowboys y también ganan los Lions ellos como quiera llegan hasta el puesto 3 y los Lions quedan en el puesto 2 en la misma conferencia muchas muchas implicaciones se derivan de este partido y no se está hablando tanto de esto pero mi pick es para los Cowboys controlan su destino para tener gran parte de los playoffs en casa y para hacer el seed número 1 en esta misma conferencia nacional así que yo me quedo con ellos la verdad es que la era Ron Rivera ya está más que desecha y acabada en este equipo de Washington pasamos ahora por supuesto quien será el campeón de la división esta en la conferencia americana los Dolphins los Miami Dolphins o el equipo de los Buffalo Bills por Josh Allen y compañía me encanta este partido en el Hard Rock Stadium en el último sonde en el fútbol de la temporada y por supuesto en el último partido de la presente temporada NFL 2023 pero bueno el overhonder está en 49 y medio favorito los Bills de Buffalo por 3 puntos todavía aquí el que gane bueno por supuesto el que gane es campeón de la división lo cual te dará ciertos juegos en casa y me encanta este partido me encanta pero yo voy con Buffalo me gusta lo que veo Josh Allen en la defensa ataque terrestre me encanta lo que veo los Dolphins me generan demasiadas dudas lo que estamos viendo en esta recta final de la temporada con un 2A que me no no simplemente no no está en sintonía creo yo y una defensa que tiene muchas lesiones Bradley Chubb y Jeline Phillips fuera el resto de la temporada regular obviamente la lesión bueno de la temporada en general fue obviamente la lesión de Bradley Chubb la más reciente pero hay muchas lesiones claves importantes en una defensa que está floreciendo poco a poco y ahora parece más perdida así que mi pick para cerrar la temporada en FL 2023 es para el equipo de los Buffalo Beans que creo yo que se va a llevar la división esta de la conferencia americana que se va a llevar a la primera de la conferencia que se va a llevar a la primera de la conferencia que se va a llevar